Jesús Cristo 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 Jesús 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 Amén. 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 Wanti tagagu undu sudachisa Wanti janarkamo abdeku tachesa Manufuwayajade umamni wawatu Sina mananera sodano mwatu Abdi ijrata, abdi ijrata kanga Mjirada bate nufana Abdi ijrata, abdi ijrata kanga Mjirada bate nufana Warri singka amni, abdi ijrata bani ¡Suscríbete al canal! 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 ... ... Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Música El amor está en la boca Y la boca está en la boca Y la boca está en la boca El Espíritu del Espíritu del Señor ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. Amén.